Aquí huele, ya se me hizo de la boquilla, me viste la apre, qué bárbara Marisa, ya estamos aquí listos con la receta. A Doc, en la mañana cuando abrimos el programa, bienvenida primeramente, gracias por acompañarnos muñeca, dijimos, hoy es día que se antoja, es día cafetero, día de la café con galletita, con pastel, un chocolatito, ¿qué te parece? Algo calientito y mira, y que se sientan a ver el programa, ¿verdad? Qué rico, ¿de qué son, Mari? Son galletas sencillitas de vainilla, pero tienen una sorpresa adentro, de chocolate. Ándale, galletas rellenas de chocolate. Muy bien, pues vamos a los ingredientes, Mari, ¿qué te parece? Vamos a dar los ingredientes, mira, una taza de mantequilla o margarina suavizada, van a ser 100 gramos de azúcar granulada o media taza, si tienen sus tazas medidoras, mejor. Mejor. 5 mililitros de extracto de vainilla, 207 gramos o una taza, tres cuartos de harina, una taza de nueces, ya sea nuez o almendra, cualquiera de las dos cosas, y 4 cucharadas de chocolate semi amargo, de esos que se derriten, hay unos que no se derriten, que son horneables, esos no, de los que se derriten necesitamos. Muy bien. Y azúcar glasa al gusto, si desean, si no, así sin azúcar glasa. Vamos a repetir los ingredientes nuevamente. Una taza de mantequilla o margarina suavizada, media taza de azúcar, una cucharadita de extracto de vainilla, una taza y tres cuartos de tazas de harina de trigo, una taza de nuez o puede ser almendra, en su caso cualquiera de las dos cosas, y 4 cucharadas de chocolates derretibles, de los que son chispitas, pero que se derritan, por favor. Y azúcar glasa al gusto. Al gusto. Al gusto. No, pues esto va a estar riquísimo. Bueno. Vamos a preparar. Procedimiento. Así es. Empezamos. Vamos a preparar todo en un recipiente grande, con una batidora de manos, si tienen un batidor de globo, una pala, vamos a empezar a mezclar la mantequilla con el azúcar granulada y la vainilla. Todo esto lo vamos a estar batiendo hasta que esponje un poco. Ahí agregamos las nueces y la harina, y vamos a volver a seguir batiendo hasta que quede una pasta homogénea. Vamos a batir con batidora, manualmente, como lo vamos a hacer. Cualquiera de las dos cosas, y ojo, no va a durar tanto el batido, o sea, no vamos a estar como con un pastel así 10, 15 minutos batiendo. Todo es rápido. Todo es rápido. Bien, entonces, primeramente voy a poner en un bol el primer ingrediente. La mantequilla y la azúcar. Con la vainilla. Y la vainilla y la mezcla. La mezcla es muy bien. A que quede cremoso. Cremosita. Luego. Luego agregamos la harina y las nueces. Harina. Y luego las nueces. Hueces. Y luego revolvemos. Y mezclamos. Mezclamos todo perfectamente bien. Bien, bien, bien. Y luego. Les va a quedar una pastita homogénea. Esto lo vamos a refrigerar de una a dos horas, o hasta que la masa esté suficientemente firme para manejarla. Ah, muy bien. Queda como una plastilina, pues, vamos. Como para moldearla. Sí, así es. ¿Qué vamos a hacer con esta pasta? Vamos a extenderla en un papel plástico o en una mesa. Y en esa vamos a cortar nuestras galletitas. Galletas. Ajá. Se acuerdan de los chocolatitos. Estas galletas las vamos a, por ejemplo, perdón, las galletas. La masa, ya que está lista, la extendemos con un rodillito o algo. Sí, por eso debe de quedar manejable con un rodillito o con la mano. Como que estamos haciendo unas gorditas. El tamaño de estas galletas, hagan de cuenta que son unas galletas así como que son unas gorditas grandes. Ah, sí, sabrosas. Exactamente. De masa. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar los chocolatitos que tenemos previstos. Ah, para esto ya en ese momento deben de prender su horno a precalentarlo. Debe de estar listo. A ciento noventa grados de preferencia. Ajá. Entonces, vamos a agarrar las galletitas que cortamos en redondo y le vamos a poner adentro los chocolates. Oh, ok. Y con otra las vamos a cubrir. Y entonces ya corremos el rodillo otra vez encima de ellas para que se sellen. Y listo. Y listo. Estas van a quedar los chocolates obviamente adentro. Y estas bolitas o las galletitas que hagamos las vamos a poner en una charola con papel encerado de preferencia. Y traten de que no se toquen porque sí se extienden un poquito. No es mucho, pero sí se extienden un poco. Se van a pegar. ¿A cuántos grados? A ciento noventa grados. Ciento noventa grados. ¿Por cuántos minutos? Más o menos van a tardar quince minutos aproximadamente. Quince minutos. Acuérdense que cuando son galletas, a la segunda tanda tardan menos. Ajá. Sí, por el horno que ya está caliente. Es que en cuanto el horno se calienta, comienza la galleta a salir más rápido. Fíjate, qué rápido. O sea, la primera tanda, lenta. Pero era la segunda. Ya, nos corretea el horno. ¿Qué tal? A ver, con estos ingredientes que nos diste de estas galletas con chocolate, ¿cuántas galletas nos salen y cuánto nos sale? Tres docenas. Tres docenas. Treinta y seis galletas. Ah, qué bárbaro. Treinta y seis galletas. Rinden mucho. Muy rindida la receta. ¿Y cuánto en presupuesto con los ingredientes que nos dicen? Más o menos, no te salen ni ochenta pesos la receta. Imagínate. Excelente. No, pues para venderlas. Sí, claro. Pónganse a hacer galletas. Sí. Para la próxima, que si nos traes pan de elote, por favor. Ah, claro que sí. Hace un pan de elote, buenísimo. Claro que sí. Que sí nos va a traer el pan de elote. Yo les traigo pan de elote. Ya que ya te dimos la identidad. Pero qué día para venir. El próximo jueves que nos toque. Ah, bueno, entonces sí nos vemos, Mari. O sea, toda la gente te está aplaudiendo allá afuera en Plaza Bonita. Va a salir Mari y la cola de gente. Mari, Mari, Mari. Eso sí, con un café me sobornan, con un café. ¿Qué café quieres? ¿Americano, capuchino? Ah, eh, yo soy de los cafés expresos. Fuertes. Ándale, te gusta. Te lo voy a traer, Luzma. Muy bien. Próximo jueves. Yo voy a traer un pan de elote. Te vas a traer un pan de elote bien sabroso. Así es. A ver, Naye, parte una galleta para que la vea a nuestro público en nuestras redes sociales. Levanta esta. A ver, vamos a elegir esta. Así está bien ahí. ¿Qué les parece? Ahí la voy a partir. Ahí está. Aquí está el chocolate. Pruébala. Lo que nos decía. La puedes probar, Naye. Tú no estás a dieta. No, hombre, ya me andaba acabando las de afuera. Nos tienen chequeados. Pero bueno. Riquísimo, Mari. Muchas gracias. ¡Bravo con Marisanas! Vándelos de la próxima semana. Mari, número telefónico para eventos, clases. Platícales a nuestro público. Mira, mi teléfono es 3313-36-7137. Ya tengo un grupo de WhatsApp donde les mando las recetas. Si quieren, mándenme un mensajito privado ahí y les agrego el grupo o les mando el link para que se agreguen. También recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como ChefMariSalas con Y. Puede estar en el Facebook, puede estar en el Instagram, puede estar en Twitter. En cualquiera de estas redes sociales me encuentran. Gracias, Mari. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Felicidades. Mari Salas hoy aquí en Arriba Corazones. Un aplauso. ¡Bravo, Mari! Gracias.